Amigos de las redes sociales, ¿cómo están? Me encuentro aquí, atrás del patio de servicios públicos, donde contamos con el vivero municipal. Ahí va creciendo el vivero municipal poco a poco. Solicito a la ciudadanía, si tienen plantas, nos pueden donar, semillas, plantas. Aquí nos las pueden dejar afuera de la presidencia municipal. Vamos a hacer un módulo, pon el módulo nuevamente, y ahí vamos a hacer la captación de más plantas para seguir embelleciendo a Ciudad Madero. Ya va agarrando forma el vivero, ya tiene agua, cuenta con agua para que estén bien regadas las plantas. Entonces, invito a la ciudadanía a que nos apoye, va a haber un módulo ahí en la presidencia municipal para que nos donen plantas, y nosotros así vamos a ir embelleciendo poco a poco a Ciudad Madero. Reforestación para que no sufra el planeta. Reforestación total en Ciudad Madero. Entonces, pues, si la ciudadanía nos puede apoyar con donaciones, empresas que nos donen plantas, pues se lo agradeceríamos bastante. ¿En qué horario puede acudir la ciudadanía a hacer sus donaciones? Pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, mañana, a partir de mañana, va a estar Oscar ahí con su equipo, afuera de la presidencia, para que la ciudadanía que quiera donarnos plantitas, arbolitos, pues ahí vamos a estar y se lo vamos a agradecer bastante. Y si ustedes mismos lo van a ver en diferentes puntos de Ciudad Madero sembrados, esa es la idea, reforestar a Ciudad Madero. Entiendo.